... Nos juntamos con otro profesor, Federico Dillon, y trajo la idea de Australia, que es donde se generó esto de Guardavidas Junior. Y bueno, decidimos adaptarlo a lo que es Mar del Plata y a las posibilidades que nosotros tenemos con el mar que tenemos. Evidentemente el programa fue creciendo, y hemos tenido este año ya 5 egresados de este programa en el Instituto Aristides Hernández, que son los que de verdad se forman como Guardavidas para después en algún futuro poder llegar a trabajar en la playa. Hoy va a ser una clase sencilla, es la primera, es hacer un poquito de preparación física. Algo evaluatorio. Algo evaluatorio, van a meterse al agua, van a ver en qué condiciones están, van a tratar de ver si hay miedo, si existe ese miedo tratar de sacárselo. Realmente tienen que pasar por esto para que se den cuenta si están aptos, digamos, para poder hacer esta actividad. Para ellos es todo un desafío. Muchas veces vienen porque realmente ellos tienen ganas, y otras veces vienen impulsados por sus papás porque esto les parece súper novedoso. Entonces, para ellos es un desafío clase a clase que van sorteando, y lo bueno es que les encanta. Bueno, Delfina, contame, ¿por qué estás acá? ¿Qué es lo que te llama la atención de la actividad? Me gusta para, porque más adelante, cuando sea más grande, quiero ser Guardavidas, entonces esto es como un inicio. Bueno, ¿cómo la ves hasta ahora la actividad? Está muy buena, me gusta mucho. Y para hacer algo en el día, para salir un poco de casa. Bueno, ¿y cómo ves la actividad? Y bueno, poder ser amigos, todo, está bastante bien. Puedo salir un poco de los videojuegos y hacer más amigos. ¿Querés ser Guardavidas en un futuro? Sí, sí, eso también es lo que estaba pensando, de ser Guardavidas en un futuro y después de acá irme a España y así. ¿Es la primera vez que lo haces esto? Sí, sí, la primera vez y me está gustando. Me gustó la idea de intentar ser un Guardavidas, y bueno, para salir un poco de acá y hacer otras cosas. ¿Venís de familia de Guardavidas? Sí, mi padre. ¿Querés ser Guardavidas en un futuro? Sí, obvio. Lo vi y me llamó la atención anotarme. Y aparte me gusta mucho el mar. Y nada, me gustó y me anoté. Es un programa que consta de ocho clases, donde los chicos, la idea es que vayan de menos a más, que no tienen ocho clases iguales. Y si bien el objetivo final es vivenciar lo que es un simulacro de rescate realizado por ellos mismos, que los chicos aprendan a manejarse en la playa, que aprendan a cuidarse ellos mismos, y eso lo podemos ver desde hoy, simplemente viendo que ellos primero tienen que poder nadar, acomodarse en el mar, que no es igual que una pileta. Entonces, bueno, que justamente el mar merece su respeto. Entonces, siempre esa evaluación es ver esto, ver cómo se sienten ellos en el agua, y desde ahí conocerlos un poquito más y poder trabajar a lo que son las clases que siguen. En general, suelen engancharse, coparse, les gusta mucho la idea de encontrarse en ese rol de guardabías, que no es la finalidad, porque ellos no se transforman en guardabías en este programa, pero sí que se divierten y disfrutan mucho de por ahí encontrarse haciendo cosas que ven a la gente grande, como es el entrar una rosca o la soga en algún momento, eso los engancha un montón. La respuesta, por suerte, siempre es positiva, se nota mucho. Tenemos casos de chicos que han hecho el curso de guardabías, chicos que ya se encuentran trabajando en guardabías luego de justamente hacer guardabías junior en algún momento, luego el curso de guardabías para profesionalizarse y terminar trabajando es también algo muy placentero para nosotros.